Ok Buenas tardes, soy Walter Ríos, categoría 150C, aquí en la Morena Car Estamos acá, le agradezco a mis compañeros que siempre nos dan una mano A todo el grupo familiar de la Morena Y los invito a ver la final del 150C Esto es la Morena Car en Caseros La 154 tiempos mayor y se va a buscar los respectivos jacones de partida para alargar La séptima del año, Bruno Mastroianni en posición de privilegio Carte número 8, el de pronunciamiento Federico D'Anchilo, el de Concepción del Uruguay Con el carte número 19, alargando chasis a chasis, rueda a rueda Van todos a buscar el giro hacia la izquierda en la curva número 1 Atención, pasan sin problemas, normal, alargada Dejaron atrás la 1, están haciendo la bíborita Y van para hacer la trepada que es hacia la izquierda Aquí llegan al frenaje, se define todo el pelotón Ah, y aquí un toque lamentablemente cuando sale de abajo el carte número 31 De Brian Buffett Ya pasó Bruno Mastroianni, el de pronunciamiento es líder Es líder Bruno Mastroianni Carte número 8 Cuando aquí está la reiteración de lo que acontecía Llegando al frenaje del giro hacia la izquierda Para la recta principal, primera vuelta de competencia Mastroianni Está ganando, ya pasa Cristian Pacotti Aquí miren como vienen a rueda los muchachos Ahí está Turín, también de pronunciamiento Ya pasaba la máquina de Walter Ríos El carte número 26 del Concepcionero Formando parte de las 154 tiempos mayores Salen de abajo, van a la trepada Giraron todos los protagonistas Estamos en automovenismo provincial Estamos en Canal 10 Mucha batalla Algún que otro reclamo por parte de Walter Ríos Que veíamos su situación con el karting 26 Van para la horquilla Y se meterán en la parte final del trazado Mastroianni De enorme andar Va ganando con solidez La carrera pasa Cristian Pacotti Federico de Angelo, Pacotti de San Cipriano De Angelo, de Concepcion del Uruguay Aquí vemos otra de las maniobras que se da Pacotti, que se iba ancho realmente Con el karting 14 blanco Pisando la parte más floja Del circuito Lo que no permite una buena tracción, claro está Pero puede seguir en carrera Ahí está también el tránsito De pilotos como Walter Ríos Marcelo Folonier, karting número 22 El 69, Elvio Cherreón Que también viene desde pronunciamiento Están en la aceleración Plena, recta, principal Marcelo Sigod haciendo una gran carrera Con el karting 84 De Concepcion del Uruguay Lo tenemos a Marcelo Folonier El 22, aguantando a Cristian Pacotti De San Cipriano Primero y segundo Van en una carrera aparte Bruno Mastroianni También Marcelo Sigod De Concepcion del Uruguay Karting a karting, rueda a rueda Está aguantando Marcelo Folonier El 22 de Colón Como puede la posición de competencia Van de cara a la horquilla Estamos en la séptima del año Ahí está Marcelo Folonier Cristian Pacotti que lo acecha Por todos lados El 14 se le viene encima Al 22 de Colón, recta, principal Siempre es Mastroianni Karting número 8 Del piloto de pronunciamiento Que se está quedando con la victoria Parcial Aquí En la Morena Car Se viene Pacotti Espera el momento propicio Ay, qué lástima Bueno, vemos el karting de Marcelo Sigod Roto Con la barra de contención trasera Desprendida Realmente Una pena Por el karting 84 De Marcelo Sigod El Concepcionero Haciendo un gran trabajo Pero Este Afeitado Como veíamos Por la rotura del caso Lamentablemente Esto Le va permitiendo A Bruno Mastroianni Respirar Cada vez más tranquilo En el liderazgo de la carrera Viene en rueda, rueda Está aguantando La posición Marcelo Folonier Pero Pacotti Lo hostiga permanentemente Espera el momento propicio Para sobrepasar Bruno Mastroianni Que gana Aquí El paso ahora Del karting número 26 De Walter Ríos De Concepción Del Uruguay Vamos a repasar Lo que sucedió En clasificación Con la presentación De Quesos Don Jorge Quesos Don Jorge Colonia Mabracaña Entre Autovía 14 Yóquer está Quesos Don Jorge Que se fabrica El libre de gluten Cremoso Barra Sardo Patigras Quesos Don Jorge En clasificación Bruno Mastroianni Fue el Poleman 42 segundos 203 milésimas Cuando sigue La batalla Entre Pacotti Y Fue Loñer A ver que pasa Con el 14 Aquí el liderazgo Totalmente sólido De Mastroianni Y bueno Vamos al segundo De carrera Marcelo Sigod Cada vez más complicado Les decía entonces Que Mastroianni Había sido el Poleman 42 segundos 203 milésimas Marcelo Sigod Se ubicó Segundo A 383 milésimas Tercero Federico D'Angelo A 816 milésimas Cuarto Christian Pacod A un segundo 8 milésimas Y fue quinto Marcelo Folonier En clasificación A un segundo 23 milésimas En la serie La victoria Fue para Bruno Mastroianni Que de esta manera Sumó enorme cantidad De puntos Segundo Federico D'Angelo Tercero Marcelo Sigod Cuarto Marcelo Folonier Quinto Christian Pacod Sexto Hernantos Séptimo Guantarríos Octavo Sebastián Turín Noveno Elvio Charreón Décimo Brian Buved Un décimo Brian Tisler Estos son los resultados Entonces De la clasificación Y la serie La final Estamos compartiendo A través de Automovilismo Provincial En canal 10 En www.10tv.com.ar Bruno Mastro Yani Deja el resto Aceleración a pleno En el ingreso A la recta principal Cuando ahora Christian Pacod Después de un trabajo Enorme Una carrera ascendente Muy luchada Quiere Ser segundo Quiere podio Pacod Que lo hemos visto En una Linda disputa Karting a karting Con Marcelo Folonier Miren toda la ventaja Que ha hecho Bruno Mastro Yani En el liderazgo Desde el segundo Hacia atrás Hubo mucha lucha Esto ha favorecido Más allá Por supuesto De los méritos personales Que ha hecho Bruno Para desde el mismo inicio Hacer una sutil diferencia Que se fue incrementando Con el transcurso De la vuelta Estamos en la morena car Estamos en la séptima fecha Esto es casero Esto es automóvilismo provincial Domingo del día de la madre Completamente despejado El cielo Un domingo precioso De aquellos bien fierreros Ya pasa Christian Pacod Carte número 14 Federico de Angelo El 19 de Concepción De Uruguay Marcelo Folonier El 22 de Colón El 69 El Vio Charreón De pronunciamiento Carte número 31 Para Brian Bousbet De Bugues Carte número 50 Para Hernán Tosi De San José De San José De San José Turín De Concepción Más allá del liderazgo Sin discusiones Que ha tenido Bruno Mastroviani En toda la carrera A veces con más diferencia En otros momentos Sobre todo en el inicio Con la distancia un poco reducida Pero ha sido contundente Sin lugar a dudas Merece el triunfo Bruno Mastroviani Cartino 8 De pronunciamiento Para ganar Ganó Ganó Mastroviani Segundo Pacod Tercero De Angelo Más atrás Cuarto Marcelo Folonier De Colón Quinto Charreón Sexto Brian Bousbet Sexto Otosi Séptimo Turín Octavo Ríos Noveno Sigod Décimo Brian Tichler Se completó Las 150 Cuatro tiempos mayores Bruno Mastroviani Campeón Bueno estamos con Bruno Mastroviani El ganador de la clase 150C Puntero del campeonato Contámonos Cómo ha sido tu carrera hoy Bien Gracias a Dios Bien Pudimos Clasificar Primero Serie Y final Gracias a Dios Primera vuelta Me fui un poquito afuera Pude retomar Intenté tranquilizarme un poco Y Hacer lo mejor posible Gracias a Dios Salió todo bien Bueno ¿A quién dedicas este triunfo? A mi mujer A mi hija A mi madre A todos mis familiares A Martín Santamaría El mecánico Que siempre me aguanta en todo Y a todos los amigos A los que están siempre conmigo Y a la gente que me ayuda Cristian Pacot El segundo de la clase 150C Contanos cómo ha sido tu carrera hoy Y la verdad que tuve una carrera Complicadita Porque Bueno Tuve un despiste Así que Largué Cuarto O quinto Pero después quedé sexto Y bueno Así que después pude recuperarme Y bueno Por suerte para mí Hubo un par de Desperfectos de los otros Y yo pude Ganar un par de posiciones Y además Crucé un par también Bueno Terminé segundo ¿A quién vamos a dedicar este podio? Y bueno A mi vieja Por eso es el día de la madre Y que vino Así que Así que dejado para ella ¿Agradecimiento en general? A mi familia Que Que me apoya Y que bueno Que siempre están Ayudándome Bueno Federico D'Angelo Tercero En la 150C Bueno Contanos cómo ha sido tu carrera Cómo ha sido el día Bueno Entré segundo en la serie Pudimos aguantar bastante Y después bueno Largué segundo en la final Y Problema de caja Se me complicaba Para los cambios Y eso Todo por el estilo Y bueno Y no Pude lograr un tercer puesto ¿A quién A quién le dedicamos El tercer puesto Al día de hoy? Bueno Quiero agradecerle A mi mecánico Martín Santamaría A mi mujer Que Que me hace el aguante siempre Y a Y a mi hija Meli Y bueno Y a todos los que Andan con nosotros ¿Viste? Conmigo También Y bueno En especial A carnesería Daddy Que me está Opiciando ahora Y A mi pueblo Ok